bueno gente después de tanto buscar un server por fin hemos conseguido uy me falta madera hemos conseguido uno donde hemos podido entrar un témero en el avión me dice este creo que voy a morir voy a morir he conseguido piedra pero voy a morir aquí voy a dejar aquí las comidas hemos podido entrar otro server que ya existía y vamos a ver qué tal se se nos da por el momento pues mal bueno él no puede hablar por ahora este luego buscaremos la manera de hablar no te me pierda no te me pierda porque después nos perdemos y va a ser un lío conseguirnos y la otra parte del avión vale yo creo que ya tengo ya los dos cosas necesarias y la carne la carne aquí está carne ok vale pues vamos a empezar a fabricar le hago el hacha y pico hacha, pico y piedra sería ideal también para ir a cazar si es que nos dejaron algo para cazar, pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo, primero sobrevivir y en este server no se, hagamos lo básico y vamos a la colección eléctrica ya, pero como hacemos lo básico ya, pero como hacemos lo básico ya, pero como hacemos lo básico uy, te veo donde iniciamos y así ya nos vamos a a ir juntos bueno esta es la primera prueba que yo hago me imagino que Zulefus también o ya él ha jugado con más gente la primera prueba que yo hago en multiplayer ok, aquí nada ok, es que aquí no hay nada es que vaciaron todo vaciaron todo vamos a hacer madera y está divertido lo único es que claro no poder hablar se hace complicado se necesita hablar de verdad se necesita hablar vale vale aquí estamos a ver, yo puedo usar su no, no puedo usar ah, pues bueno yo quería saber si se podía usar eso a ver que me han dado otro de esto ok ok necesito comida vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos Tengo frío. Tengo frío. ¿Ves? La casa se hace más divertida. Vamos a hacer una caja. Vale. Se va calentando ya poco a poco la carne. Vamos a guardarle aquí algo de comida. Que entre dos es más fácil. Yo he coché un lomo por ahí. Y me gustaría ver dónde está. Ya lo queda casi. Vale. A ver. Ya se me rompió. Vamos a dejar aquí. Ok. Vamos a dejar aquí piedra. Y me llevo una de estas. ¿Cómo me puedo llevar una? Vamos a dejar aquí. Toma. 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 Y pabum. Toma. 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 ahora hay que regresar a la base aquí arriba antes que me muera de frío y de hambre si me muero de frío y de hambre pues la vamos a poner la tonta porque es la base rápido, rápido, rápido voy a poner aquí más pollos bueno pollos, muslitos que son qué será esa misión oscura que puso este misión materia oscura cuál será esa misión mamá de limpiar o quemó un generador mamá, espera, quiero que la próxima vez tenga ese software para poder hablar vale, necesito madera y subo esto madera y subo esto mejorar mejorar, ya puedo buscar esto qué bueno qué bueno de verdad que me gusta mucho yo no me lo imagino esto con ocho personas debe ser una pasada spirit rush se ha unido del grupo uy, un lobito un lobito bueno, estoy sacando partido a esta hacha un momentito tenemos ya 160 maderas y voy a debilitar más este de subir el hacha ya empecé a debilitarme no, otra vez no no bajes la salud porque te puede afectar bueno gente voy a dejar el gameplay hasta aquí espero que te haya gustado me he divertido ha sido cooperativo ha sido corto pero ha sido provechoso lamentablemente no ha podido hablar no tiene un programa para hablar y vamos a ver si lo logramos hacer nos vemos en el próximo gameplay hasta la próxima chao gente chao chao